La decisión de trabajar en todo el tema de obras no se interrumpió con la pandemia. La pandemia tapó todo, pero los trabajos de los equipos técnicos siguieron apuntalando el desarrollo y la preparación de los proyectos ejecutivos para licitar en cada uno de todos los frentes. Y eso es lo que empezó a hacerse algunos en momentos de pandemia y otros en este último periodo. Lo que todos ustedes están viendo ahora es la ejecución, porque el lugar donde van, claramente esas obras ya están viéndose, el nivel de actividad económica acompaña ese nivel de inversión pública y esto está generando un muy buen movimiento en cada pueblo y en cada ciudad de la provincia. Gobernador, hablaba de la importancia de la conectividad, ¿no? Y esta que obra importante justamente para conectar distintas localidades de aquí hacia las grandes ciudades, pero también entre ellas. Gracias, vos habrás escuchado que hoy la comunidad de Matilde y de toda la región puede estar frente a una emergencia con una ambulancia en 20 minutos en Santa Fe. Frente a todo eso, creo que no hay que explicar una sola cosa más de por qué es importante una obra de estas características. A todo eso después le podemos sumar el vínculo que genera en el traslado de personas, de producción, en las actividades económicas, en lo que es el desarrollo turístico, porque el corredor hacia el lado de Desbío Orijón va a tener también una inversión en un importante desarrollo turístico que va a generar un impacto muy fuerte en la ocupación de mano de obra en la región. Pero fundamentalmente las señales que se reciben. Nosotros estamos trabajando en los caminos de la ruralidad, en el acceso a cada uno de los pueblos que no los tienen aún en toda la provincia para generar el arraigo, para generar esa situación donde alguien decide quedarse en un lugar porque está comunicado, porque no tiene temores frente a cualquier necesidad de traslado, porque pueden sus hijos ir a la escuela. Esto es lo que necesitamos que se dé en cada uno de nuestros pueblos y ciudades. Eso arraiga y esa es la mejor política de equilibrio poblacional que beneficia a cada pueblo, pero en definitiva termina beneficiando a nuestras grandes ciudades, que si no se ven desbordadas, su crecimiento urbanístico pierde la posibilidad de que el municipio por sí solo pueda ordenarlas, y todo eso no va generando inconvenientes en las grandes ciudades y despoblando a los pueblos. Eso se va revirtiendo y se tiene que ir revirtiendo fundamentalmente con obras. Y que cada uno sienta que en su pueblo pasa algo, por lo cual le da ganas de quedarse, de pelear, de luchar, de entusiasmarse para que sigan pasando más cosas. Y esto se despierta si el Estado tiene políticas como la que estamos llevando adelante. Señor Gobernador, hace cerca de 50 años que los vecinos de esta zona estábamos esperando esta obra, así que el agradecimiento en nombre de una enorme región, San Carlos Centro, Norte, Sur, Hesler, Matilde, San Jerónimo del Sauce, San Agustín. Otra de las obras trascendentes son Caminos de la Ruralidad que usted mencionó, pero algo que nos llama la atención son los presupuestos oficiales de las dos empresas. Una de 2.900 millones de pesos y otra de 3.200. Están entre un 70 y un 90% por sobre la propuesta oficial. ¿Qué significa esto? Muy buena la pregunta. Ustedes habrán visto que terminó y nos quedamos conversando con el administrador de Vialidad. Aquí hay dos cosas, sin duda que vivimos un proceso inflacionario que nos preocupa, que deseamos que se vaya estabilizando y cediendo mes a mes, que es lo que llevó en algún momento a no tener cotizaciones y en alguna otra situación es a que las empresas estén presentando presupuestos con esa inflación contenida en el desarrollo de la obra. Lo que tenemos que ver es lo siguiente, hay un presupuesto oficial que comienza y se define cuando el expediente empieza a transitar. Analicemos, este expediente pudo haber tomado la decisión final de que el proyecto técnico Vialidad dijo, ahora sí está ok, presupuestémoslo y comienza el expediente. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. Sin duda que allí sobre ese precio tenemos que estar actualizando. Ese es un elemento a analizar, el otro es abrir los precios de cada uno de los que cotizó y ahí analizar. Lo primero que surge aquí es que vamos a un mejoramiento de oferta y eso a fin de tratar de garantizar que uno entiende que tenemos que contemplar las necesidades de las actualizaciones y las redeterminaciones. Pero cada uno puede tomar alguna decisión de cobertura. En algunos casos nosotros definiremos si la cobertura se adecua a la necesidad de las redeterminaciones o si hay un exceso en el precio. Con esa definición es lo que inmediatamente haremos. Lo primero que rápidamente uno evalúa aquí es que vamos a un mejoramiento de precios. ¿Está garantizada la obra con esta diferencia en los presupuestos o en caso de que no se llegue a un acuerdo se volverá a licitar? Tal cual. La decisión de la obra está tomada y los fondos para la obra están. Por lo cual lo que tenemos que garantizar nosotros ahora es que el precio tenga igual de relación con la realidad. Si no son estos precios y en la mejora no se mejoran, habrá un nuevo llamado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!